Nos vamos al primer reportaje de la noche, como siempre viene de la mano de nuestra compañera Ana García. ¿Y qué aventura nos trae esta noche? Pues ha decidido hacer un resumen de los mejores momentos en su sección del programa Contigo. Desde la Plaza del Negrito, o la Plaza del Óvalo de Lorca, Clínica Dental Dr. René Rojas, un equipo profesional y cercano que cuida la salud bucodental de los tuyos. Clínica Dental del Dr. René Rojas, 20 años ganando sonrisas. He conseguido que os sonriáis, que penséis, que cantéis o bailéis o incluso que os beséis. Coge la manzana, cojo la manzana y la tiro, y la tiro. ¿Conocemos el origen de San Valentín? No, ¿verdad? ¿Nadie conoce el origen de San Valentín? No. ¿Por qué San Valentín y no, por ejemplo, San Amorcín? No lo sé. Los niños también han sido los protagonistas de muchos de los mejores momentos de Contigo. ¿Tú eres Hugo y tú eres Juan Diego? Sí, al revés. Entonces empezamos bien. ¡Quiero feria! ¿Quieres feria? Bueno, pues ahora vamos a ir a la feria. ¿Cuándo si no abre? Era Rodolfo un reno, que tenía una nariz roja como un tomate y un río circular. ¡Muy bien! ¡Fantástico, chicas! Bueno, venga. Reconozco también que en ocasiones la he liado. Y como Noelia está sacando, luego la voy diciendo que no lo he sortido, que me da miedo la mano, ¿eh? Teniendo en cuenta que... ¡Ay, que se va! Noelia, como se te ocurra sacarme diciendo que me da miedo algo, te como. Ya está. ¡Corta! He descubierto que soy muy atrevida y que no tengo miedo a nada. Decía que no tenía miedo a nada, menos a una cosa, a los animales. ¡Cógelo, que no pase nada! No, no lo toco allí. Sí, se queda en la mano, ¿eh? No, que me da miedo. Pero lo que más he hecho en esta temporada de Contigo ha sido... Comer. Me he convertido en muchísimas cosas. He sido granjera, agricultora o cocinera. Y sabéis qué, que me he reído muchísimo. En muchas ocasiones no podía evitar las risas. Me habéis hecho sudar mucho también. Me he hecho sudar mucho también. También hemos descubierto a personas con grandes historias detrás. Y ahora ha llegado el momento de la entrega de premios. Los nominados al reportaje más humano son... Carrera de Yolet, la recogida de alimentos y limpieza del mar. Y el ganador es... Carrera de Yolet. ¡Has ganado! ¡Sí! ¡Está muy contento! ¡Sí! Hoy en Lorca lo que ha ganado es la solidaridad. Pero qué bonita esta carrera. Pero qué bonita la gente que se vuelca. Y qué bonito este tipo de acciones. Los nominados al reportaje más visto son... Moisés, joven agricultor. Elaborando roscones de reyes. Y un día como granjera en Cifea. Y el ganador es... Moisés, joven agricultor. ¡Sí! ¡Buenos días! Que estoy aquí esperándote. La Zara me da una segunda oportunidad. ¡Buenos días! Los nominados al reportaje más divertido son... Haciendo un crucigrama. Visitando el Belén Municipal. Y vamos a la playa. Y el ganador es... ¡Nos vamos a la playa! ¿Para dónde está la playa? Si me la tienen que señalar. ¿Para dónde está? Bien, Dios, lo conozco. ¿Y tú para dónde te quita? ¿Será para...? ¿Atrás? ¿Pero tú de dónde eres? ¡Uy! Yo soy de por ahí. Yo soy de Totana. ¿Dónde está la playa? Tópate la frente. Te vas a quedar conmigo. ¿Pero yo para dónde está la playa? ¿Para qué lado? Muchachos, pues para allá estará, ¿no? Tú tiras tú para abajo, para la carretera de Apurias, para abajo. Para allá. Y tira, ya llegarás. La playa está en Águilas, en Punta de Calegre. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Para allá? Para la carretera de Águilas. Vale. Para allá que me voy. Gracias. De nada, hija. Bueno, pues muchísimas gracias y que vayan mucho este verano a la playa. Y espero que toda la gente también. Que hay que ir, reírse mucho y ser felices. Que si la toalla, la borra, el bañador... Vamos, aquí en Lorca me han dicho un montón de cosas para llevarme a la playa y me han dicho que está hacia allí. Espero que no me hayan engañado. Pero sin lugar a dudas, mis mejores momentos han sido estos. Esto, Gloria, señores. Yo te voy a dar una descripción y me tienes que dar la respuesta. ¡A! ¡A! ¡Trabar! ¡Pierda! ¡A! ¡A! ¡Ar! 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 ¡Gracias! 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 Ha sido un placer contar de manera amena y divertida lo que sucede y, sobre todo, involucrarme, porque os aseguro que lo he dado todo. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto, los que habéis participado, me habéis abierto las puertas de vuestra casa, de vuestras vidas. Ha sido un placer. Hasta siempre. Muy bonito, ¿verdad? Hemos recordado todos esos reportajes, todas esas aventuras. Ha sido atrevida, ha superado muchos de sus miedos y queremos contar con ella mucho más.